VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Panorama 15 En esta ocasión nos vamos a Coquimbo Para mostrarles una iniciativa de descentralización De la subdere que busca emparejar La cancha de las comunas de la zona Además estamos muy pendientes de la molestia De los valdivianos que quedó demostrada En las calles por la falta de soluciones De conectividad vial y también Ponemos mucho ojo a las medidas Para combatir la sequía en los lagos Con las denominadas cosechadoras de lluvia Usted no se separe De la pantalla Porque aquí hay mucho más que contar Como siempre en Panorama 15 Bienvenidos a que comenzamos La subdere con la Cámara Chilena de la Construcción Firmaron en Coquimbo Un convenio de colaboración Para avanzar en materia de descentralización La idea es que no solo se cambia la manera En la que se toman las decisiones Que van desde Santiago hacia la zona Sino también la realidad de las decisiones Que van desde la capital regional Hacia las 14 comunas que integran esta región Es decir, descentralizar dentro de las mismas regiones Otro de nuestros grandes problemas como país Melisa Rodríguez analizó la propuesta Y los desafíos para avanzar en el tema Y aquí está su nota Un convenio de colaboración técnica Con la idea de diseñar programas y proyectos Que permitan profundizar el proceso de descentralización Firmaron la subsecretaría de desarrollo regional Y la Cámara Chilena de la Construcción La actividad fue realizada en la sede de la Cámara En La Serena Y fue encabezada por el titular de la subdere Además de distintas autoridades La idea de este inédito acuerdo Es aprovechar el interés Y el conocimiento que ambas partes Tienen acerca de la descentralización Y las necesidades de las regiones Bueno, vamos a hacer una focalización Durante los próximos años De tal manera que empecemos a mostrar La real capacidad que tenemos en las regiones De mejorar todos nuestros procesos de inversión Y ir un poco más rápido Evitar que tengamos obras públicas abandonadas Esta región conoce muy bien Los problemas que hemos tenido en los últimos años En materia de hospitales El hospital de Salamanca que ha abandonado Luego de meses de construcción La ruta al camino de la cantera Aquí en Coquimbo estuvo abandonado Por casi un año y medio En fin, obras que se inician Y que tienen problemas Con empresas constructoras en algunos casos Pero también en otros Con diseños y con procedimientos administrativos Que a veces son muy engorrosos En virtud de este convenio Entre otras acciones La subdere y la cámara Llevarán adelante mesas de trabajo En las regiones de Coquimbo Valparaíso Los Ríos Los Lagos Y Aysén Convocada por los intendentes respectivos En cada una de estas reuniones Se va a desarrollar Una iniciativa de fortalecimiento del capital humano El mejoramiento de la cartera De iniciativas de inversión Y la gestión eficiente De los contratos de inversión pública También Se organizarán seminarios En las 18 cámaras regionales Que la Cámara Chilena de la Construcción Tiene ubicada en las 15 regiones De nuestro país En los que se intercambiarán ideas En torno a la agenda de descentralización Que está impulsando el gobierno Y la verdad que es un desafío común Para trabajar en esta alianza pública o privada Que tanto bien creemos le hace al país Para desarrollar conjuntamente ideas, procesos Para avanzar en el mejor uso De los fondos regionales de infraestructura Y de esa manera Llevarlo a cabo en forma oportuna Eficiente y transparente Este convenio de asistencia técnica Permitirá a los programas pilotos De las regiones De Coquimbo, Belparaíso, Los Ríos Los Lagos y también Aysén Que mejoren la inversión pública Hay que ser ultra críticos Con respecto a esta información Sobre todo porque hay una comisión Asesora presidencial Que nos ha dado resultados Y porque el compromiso De la Cámara Chilena de la Construcción Se enfoca en 15 años más Es por eso que se busca descentralizar ahora Darle poder a las regiones en decisión Y también descentralizar desde las mismas regiones Hacia las distintas comunas Que por ejemplo tiene la región de Coquimbo En las imágenes Claudia Alday Melisa Rodríguez Panorama 15 Hace un tiempo atrás En Panorama 15 Describimos el complejo escenario De conectividad en Valdivia De cara a la llegada masiva De turistas que se espera Que repleten la ciudad en el verano Pues bien La ciudadanía expresó en las calles Su molestia Luego de que solicitaran A las autoridades locales Mejoras antes de que llegara enero Y pudiera colapsar el tránsito Con enormes tacos Sebastián Díaz nos cuenta los detalles Así comenzó todo hace algunas semanas Un grupo de ciudadanos Liderados por la ex candidata Diputado por la UDI Y vecina del barrio Islateja Remsadelich Coordinaron esfuerzos Para hacer ruido sobre el puente Durante toda una jornada Fueron horas de bocinazos Que manifestaron la molestia De los vecinos valdivianos Que ya no soportan esta realidad Un puente colapsado Sin informes claros De su estado actual Y con serios problemas viales Mal, horrible Esto que si Mucho tiempo perdido En cada carrera Sin respuestas Por parte de las carteras responsables El MOP en silencio Mimbu a la espera De un informe del estado del puente Y un verano Que ya comenzó Y augura una crisis vial Sin precedentes Los ciudadanos Parecen no estar dispuestos A soportar No al menos Poniendo en juego La calidad de vida La comunidad de Valdivia Se levantó Y está exigiendo Puentes y conectividad Para Valdivia Eso está sucediendo acá Tú ves que tenemos Alrededor de 700 personas El puente de los Pelúes No tenemos una fecha exacta Cuando van a comenzar la obra Y para qué decir El puente de Caucao Entonces la comunidad Valdiviana Tanto los vecinos de La Teja Como el sector costero Están indignados Porque ya se ha transformado En un problema de ciudad Y obviamente que tenemos Que seguir presionando Para que de una vez por todas Nos escuchen como valdivianos Y que Santiago Deje de estar tomando Las decisiones por nosotros Y se pongan las pilas Para poder invertir En nuestra ciudad Por ahí dijeron Que este era un problema De La Teja De Los Cuicos Este es un problema De Valdivia Tenemos que estar todos presentes Porque todos vamos a la costa Todos vamos para Corral Para Niebla Para Los Molinos Para Curiñanco Todas esas familias Están sufriendo en este momento Por los tacos infernales Todos los días Caos diario Que obligó al municipio A implementar planes de contingencia Para resolver Aunque sea temporalmente El problema de la congestión En las horas peak Esto Entendiendo que el puente Caucao No tiene una fecha determinada De entrega Y el puente Los Pelúes Podría demorar Hasta cuatro años En construirse La idea de estas medidas De tránsito Son ayudar A la descongestión Vial Principalmente En los sectores De Isla Teja Como en el sector centro Y entendiendo Que vamos a mitigar De alguna forma Lo que se produce En el verano No es la idea De estas medidas Obviamente Solucionar el global Entendiendo que Esas son medidas De infraestructura Pero con esto En la agroalidad Queremos ayudar A que los flujos Sean más continuos La ciudadanía Culpa al intendente Egon Montesinos Quien por estos días Se encuentra fuera de la región Pero quien sin duda Deberá responder Con claridad A su regreso Pues la preocupación Aumenta A portas Del espectáculo inaugural De la capital cultural 2016 Y la temporada estival Desde la ciudad De Valdivia Región de los Ríos Sebastián Díaz Panorama 15 Llega la hora De revisar Los titulares De los diarios ciudadanos De la red Mi voz Indígenas de alto En loa Participan En diálogos Comunitarios Respecto del proyecto Creciendo en Comunidad El plan actualmente Beneficia a 7 comunidades Indígenas de la provincia Y busca proponer Y ejecutar ideas A corto y largo plazo Para el bienestar De las familias Del sector Y potenciar El desarrollo social Si quieres más información Sobre esto Revisa Elnortero.cl Contentos están En O'Higgins Porque el Senado Aprobó la ley Para celebrar El día Del caletonino El proyecto Busca conservar En la memoria nacional A caletones Importante Campamento minero De la zona Tierra de esfuerzo Y trabajo Ubicado entre Rancagua y Súbel Si quieres conocer más Sobre este tema Visita Elrancaguaso.cl Dirigentes vecinales Viajaron a Santiago De Valparaíso Para solicitar La solución A alzas En las tarijas De luz La delegación Estuvo conformada Principalmente Por dirigentes De la CUT De la Asociación De Consumidores CIDER Y representantes De distintas uniones De comunas De juntas De vecinos De la región Si quieres Profundizar Sobre este tema Revisa Elvacanudo.cl Nosotros nos vamos A una pausa Pero volvemos enseguida En la localidad De Perquenco En la Araucanía Una comunidad mapuche Es protagonista De una exitosa Experiencia De emprendimiento Luego de que Recibieran de parte Del Estado Tierras Tras ser alejadas De sus hogares Por la construcción De la carretera Y el aeropuerto Hoy Luego de un importante Esfuerzo colectivo Se preparan Para exportar Manzanas Y mentas Silvia Payán Con el reporte 491 hectáreas 40 miembros De una sociedad Cooperativa De responsabilidad Limitada Con un valor De producción Anual De 1300 millones De pesos Y que da trabajo A cerca de 8500 jornadas Por temporada No No son cifras De un holding Nacional Sino de la cooperativa Agrícola Antonio Rapimal Limitada Que integran 40 familias De una comunidad Indígena Experiencia Exitosa Corto plazo Y para nosotros Es de muy De gran importancia Y relevancia Porque queremos salir adelante Nosotros no queremos ya Tenemos que mentalizarnos Que somos empresarios A la fecha de oro Estas manzanas No se venden Aquí en Chile Es muy reposa La que se vende Solamente para jugos El resto Se da todo Para afuera Tierras cuyo Sistema de producción Actual Está compuesto Por 110 hectáreas De manzanas Y 177 hectáreas De menta Y que tiene Como socio estratégicos A la empresa Exportadora Agrícola San Clemente Para el caso De las manzanas Y Essential Oil En el caso De la aceite De menta A los que se sumó Recientemente Indap Nosotros Hemos entregado Recursos financieros Un crédito De 300 millones De pesos Se está tramitando Otro tramo Un crédito Parecido Y la verdad Que creo Que como institución Nosotros no podemos Dejar caer Esta experiencia Esta experiencia Tiene que ser exitosa Ellos recibieron El campo Pero el campo Solo No les sirve Si es que no cuentan Con los recursos Necesarios Como para llevar Adelante Una labor Como la que se hace En este campo Que realmente Es agricultura De primer nivel Si nosotros Logramos Éxito En este Modelo De emprendimiento Vamos a instalar Una política Con instrumentos Necesarios Y suficientes Para que otras comunidades Otros emprendedores Y otros pequeños Agricultores También Tengan éxito En este modelo De exportación Desarrollo productivo De una comunidad Beneficiada Con la entrega De tierras Que da cuenta De la necesidad De mejorar Los criterios Para la adquisición Y asesoría técnica Y que presenta En medio del debate Generado por la glosa Que impide La compra De tierras tomadas Y el anuncio De que en 2019 De acuerdo a disposiciones De la ley indígena 16 comunidades En Chile Podrán vender Las tierras Que les fueron entregadas Por Conadi Entre las que se encuentra Antonio Curín De la Araucanía Para Panorama 15 Fue el informe De Silvia Paillán Los amantes Del deporte En la comuna De Florida En Bio Bio Están felices Luego de que El estadio municipal Abriera finalmente Sus puertas Al público El recinto Tendrá una capacidad De poco más De mil espectadores Para los futuros Eventos deportivos Karin Gilman Con esta gran noticia A poco más De 45 minutos De la ciudad De Concepción Y hacia la cordillera Se encuentra La comuna De Florida Un lugar Que tras años De espera Finalmente Inauguró Su nuevo Estadio Municipal José Fuentes Espinosa Por años La localidad De Florida No tuvo Un recinto Deportivo Apto Para cultivar Y potenciar A sus jóvenes Promesas Siendo este Un lugar Semillero Deportivo Tanto a nivel Profesional Como Mateur Pero la espera Finalmente Terminó Porque hoy Los floridanos Pueden disfrutar Del nuevo Estadio Municipal José Coteco Fuentes Espinosa Bueno Hace muy bien Para el deporte De Florida Era lo que la gente Estaba esperando Y me siento Orgulloso De este estadio Hoy en día Que tenemos Bien Pues si Lo primero que tenemos Algo así Bonito Esta magnitud Lo sé Aquí para Para el pueblo Es como Una gran iniciativa Para la juventud Para los niños Acá Muy bueno Bautizado En honor A un histórico Dirigente Deportivo Floridano Este nuevo Centro Deportivo Tuvo una inversión Cercana A los 914 millones De pesos Considerando 1900 metros Cuadrados Construidos Que cuenta Con una nueva Cancha De pasto Sintético De dimensiones A nivel Profesional Torres De iluminación De 25 metros De altura Con 1500 watts De potencia Además De un marcador Electrónico Computarizado Pista especial De recortan Y nuevas tribunas Que podrán albergar A más de mil Espectadores Ya tenemos Ya un nuevo estadio Tenemos Un estadio De alto nivel Y esperamos Que todos los deportistas De nuestra comuna Sepan valorar Lo que hoy día Estamos inaugurando Realmente Un homenaje Para nosotros Como sus hijos Ver llegar Este estadio Ver lo espléndido Que es Lo maravilloso Que ha quedado Las instalaciones Fueron inauguradas Con un atractivo Partido Entre una selección Local Y ex futbolistas Profesionales Si, no Está bien Equipado El estadio Está bien bonito Ojalá Se cuide Y nada Esperemos Que Florida Aproveche Este lindo estadio De otro nivel Que cualquier comuna Yo creo Que lo desearía No sé Está bonito Está impecable Está para hacer deporte Un orgullo Estas son las inversiones Que todos nosotros esperamos Los que nos gusta el fútbol El deporte Hay una pista de atletismo Muy muy linda Hay una iluminación Que permite hacer torneos En todo horario Y eso Es un aplauso grande Para la comuna Aquí de Florida Una tarea Que no fue fácil Pero que viene A enmendar los años Y una infraestructura Apta Para la práctica deportiva De su gente Pero que ahora Reunirá tanto A futbolistas Atletas Y a la familia En general Un gran avance Para los amantes Del fútbol Pero sobre todo Para los deportistas De esta zona Que seguirá Fortaleciendo Las nuevas canteras De exponentes Que podrán algún día Dar a conocer El nombre De su comuna Fue el informe De Karin Gilman Panorama 15 En la Patagonia De nuestro país Encontramos El maravilloso río Futaleufú Conocido internacionalmente Como el río salvaje Este hermoso paisaje Fue declarado Como zona de interés turístico Por el Servicio Nacional De Turismo Con tres tramos Que suman Un ancho total De 110 metros El río Futaleufú Desemboca En el lago Yelcho Cerrando un paisaje De verdes Extraordinarios Además Sus características Le permiten Ser indicado Para quienes Disfruten Del deporte De aventura Su caudal Fluctúa Entre los 347 Y 735 metros cúbicos Al año Es por eso Que aquí se celebra Anualmente El Futafest Atletas De más de 16 países Se reúnen Para competir En deportes De agua blanca Sobre uno De los ríos Más rápidos E impresionantes Del mundo Mitch Sasser Director de este evento Afirma que competencias De esta índole Ayudan a garantizar Un futuro sustentable Para los ríos del mundo Que son el alma De muchos pueblos En la Patagonia Si no los cuidamos Los perderemos Nos vamos a una pausa En Panorama 15 Ya volvemos Participantes de nivel mundial Llegaron hasta las playas De Tarapacá Para darle vida Al torneo internacional De Bodyboard Una competencia De alto nivel Que partió en playa De Cabancha Con los máximos exponentes De esta disciplina acuática Arturo Arevalo Con los pormenores De la instancia deportiva El evento deportivo Reunió a 69 competidores De 14 nacionalidades Teniendo como escenario El sector de Punta Cabancha En Iquique Pero más allá del deporte El evento trasciende A mostrar Iquique Y el país Como destinos De deportes y aventura Los bordes con Iquique Olas tan buenas Tienen que desarrollarse A partir del turismo Eso no estoy inventando Eso no estoy inventando yo Lo han inventado otros países Tiene las mejores olas urbanas Del mundo Y Chile es el mejor destino De deportes aventura En el planeta Ese es un recurso natural Que nunca se va a acabar Que siempre va a estar ahí El cobre Tubos de izquierda y derecha Fueron aprovechados Por los competidores Que emplearon Todas sus estrategias Proyectando maniobras En excelentes condiciones de mar Y Chile Por supuesto Estuvo presente Con un grupo de jóvenes Que tiene ganas De hacer historia Para el deporte nacional Y ahora Atención Que va el chileno Siete fueron los jueces De distintas nacionalidades Que tuvieron la difícil labor De calificar las maniobras De los competidores En diferentes categorías Y bueno En realidad Ya todo el panel de jueces Yo los conozco de antes Ya de varios años Algunos Ya habiendo trabajado juntos En otros campeonatos O sea que Sí Y el mundo vio la competencia A través de una transmisión Streaming A 125 países Y 60 millones de personas Que siguieron día a día El desarrollo de la competencia Santiago es importante Claro En la capital Pero las regiones Son parte de Y aquí También podemos desarrollar A Chile Pero con un Tremendo Tremendo potencial Turístico Y sobre todo De ola El certamen internacional Es avalado por la International Surfing Association Y los mejores deportistas De esta disciplina Se lleva a una experiencia Inolvidable Donde el calor Y los amantes Del bodyboard Los acompañaron En esta semana De competencia Desde uno de los lugares Privilegiados Para el desarrollo De esta actividad En Iquique Arturo Arevalo Panorama 15 2016 a la vuelta De la esquina Y la tradicional Fiesta de año nuevo De Valparaíso Ya se prepara Con todo Autoridades locales Dieron a conocer Los puntos de lanzamiento De los fuegos artificiales Y las medidas de seguridad Para la masiva Llegada de turistas Bernardo Vélez Con esta esperada En total Serán más de 74.000 disparos Correspondientes A 34 toneladas De fuegos artificiales Cuatro más Que este 2015 Los que se efectuarán Desde 19 puntos Para recibir el 2016 Con el tradicional Espectáculo De año nuevo en el mar El festival pirotécnico Tendrá una duración De 25 minutos Y se extenderá Desde Laguna Verde En Valparaíso Pasando por Viña del Mar Y hasta Concon En el caso De la ciudad puerto Serán nueve puntos De lanzamiento En la ciudad jardín 7 Todos desde el mar Y tres En la capital gastronómica De la región Nosotros estamos trabajando Prácticamente desde mayo En la revisión De las plataformas Para que todo corresponda Y estén en las condiciones Que deben estar Son 13 plataformas Que van a estar En todo el borde De Viña del Mar Para siete puntos Que van a existir Este año Hay nueve puntos De lanzamiento Como es tradicional Desde Laguna Verde Hasta Portales Son tres en el mar Y seis en tierra Y como también Ya ha sido tradicional Previo a este espectáculo Pirotécnico Está programada Una fiesta De la ciudadanía En la Plaza Sotomayor Mantenemos los tres puntos Habituales Que tenemos cada año Que son Uno en el sector De las Bahamas Otro en la Frente a la Playa Amarilla Y en el otro Frente a la Playa La Boca Todo lo anterior Es parte de la completa Coordinación implementada Entre los municipios La empresa encargada Del espectáculo La autoría marítima Y policial Siendo la seguridad En todos los ámbitos Un aspecto destacado Por lo que se dispondrá De un dispositivo especial Verificando la no instalación De carpa Los cinco días previos A la actividad Y está prohibido Acampar el año nuevo Va a haber un dispositivo Especial Verificando la instalación De carpa Cinco días Previo a la actividad De tal manera Que vuelvo a insistir No va a haber Carpas Son espacios De uso público Con respecto a los explosivos Que se usarán Se adelantó Que habrá varias novedades Entre ellas Fuentes de combustión ecológica Desarrolladas en el Laboratorio de Pirotecnia Igual en Barcelona Nosotros contamos Con un laboratorio En Barcelona En donde se especifica Y se hacen Los efectos Para que sea Lo más biodegradable Y lo menos contaminante Y también Con una fórmula Que impide Que se genere mucho humo La prueba del espectáculo Será en Concona El lunes 28 de diciembre A las 21.45 horas Mientras que la noche Del 31 Habrá tres lanzamientos previos A las 23 23.45 Y 0 horas Desde la región De Valparaíso Informó Para Panorama 15 Bernardo Vélez Hasta aquí llegamos Con Panorama 15 Jóvenes Se acabó el programa No nos dejamos De invitar siempre A nuestras redes sociales A Twitter A Facebook A nuestro canal De Youtube Donde puede encontrar Los programas anteriores Más aquellos detalles Que le hayan parecido Interesantes Y quiera volver a ver Siempre lo queremos Invitar también A ver nuestros programas Asociados Cool Mapu Cool Rapa Todos están disponibles Online Y también a través De nuestros canales locales Y de CNN Chile Encontrémonos siempre Tenemos mucho que conversar El momento de las regiones Es ahora Es ahora Ojalá ¿Verdad? Nos vemos muy pronto Otra vez En Panorama 15 VTR VTR Presentó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz De las regiones Esta fue una presentación De VTR ¿Verdad? ¿Verdad?